y los re guaracheros Buenas tardes, buenas tardes a todos Bienvenidos Muchísimas gracias por estar por venir a compartir esta maravillosa trinchera de Caño Gracias Aquí está El Memo y los re guaracheros para todos Y arriba Y que se arme la fiesta en Caño Y arriba a todos ¡Vamos los palos! ¡Que se armó la cola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esto es joda, esto es joda! ¡Juego, juego, juego! ¡Vamos los hinchas de Boca, los hinchas de River! ¡A bailar todo! ¡A bailar todo! ¡Vamos los hinchas de Eric ¡Vamos los hinchas de Boca, los hinchas de Boca! ¡Vamos y vamos hermosos! ¡Vamos los hinchos de Boca, elULU yiele! Y aquí está ¿Vamos,еров yiele! ¡Vamos los hinchas de Boca, nuestra宮 Y que baile el amigo segundo González ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa es la gente del Caño! ¡Juda, juda, juda! ¡Vaile, vaile, vaile! ¡Vamos la gente de Dora! ¡Señor se llama! ¡Vaile, vaile! ¡Vaile, vaile! ¡Vaile, vaile! ¡Vaile, vaile! ¡Y se viene ese tema para todas las hechiceras! ¡Vaile, vaile! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la gente del Coloñador! ¡Eso! ¡Eso! Se me paga en la calle y me dice Tu mejor amigo te va a traicion Se me paga en su cara y se está enamorada Se ven escondida, se burlan de ti Imposible pareción Ni con qué decírtelo Hoy siempre estás allí cuidando tu bien Yo voy a escuchar una vieja hechicera Alas que duelen, que quiebren el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Yo voy a escuchar una vieja hechicera Alas que duelen, que quiebren el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan ¡Sí! ¡Eso! ¡Rriba la coda! ¡Aguante y caño! ¡Aguante! ¡Vamos la gente en el sonido! ¡Una máquina, papá! ¡Se viene! ¡Vamos, ya vamos! ¡Eso! ¡Vamos que siga la coda! ¡Mensaje de texto! ¡Vamos! ¡Vamos porque ni un guansar mande ya! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Si me llamo en mi vida, te suena el corazón Me escojo un árbol sin sombras, te digo mirar por la calle En el atrezo de un lugar, que vuelvas a mí No te olvidas de quien te ama, con toda la fuerza del alma Te pido tan solo una llamada, para saber de qué Y un mensaje de texto, ni una nota no me mandas Olvidas de los besos que me dabas con el alma El teléfono nada, nunca suena y no me llamas Y yo vivo pendiente, soy el hombre que te ama Y si viene yo seré tu amando y la noche Yo seré tu amante, hey, 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 hey ¡A los que vienen a Jada! ¡Tocque Andresito se ha corrigido en toque! ¡Jejejeje! ¡Vamos dice Lenzi! ¡La, la, 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 Una noche más, se enteró mi mujer, debemos terminar Eso se suponía que iba a suceder Porque tienes marido y yo tengo mujer Le damos en hablarnos por última vez Peluzas despedidas en aquel hotel Cuando fuimos llegando, que sorpresa me lleve Yo la vi a mi mujer con el malito ¿A dónde la han encontrado, Chango? Salir de aquel hotel Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas, ¿quién no podría creer? Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él Intercambiamos parejas, ¿quién no podría creer? Intercambiamos parejas, ¿quién no podría creer? Y se viene, ¿quién no podría creer? Y se viene, ¿quién no podría creer? Para todos, ¡hey! A ver, la palma a los hinchas de boca Los changos que están tomando la lata de cerveza Que se van a ir con una chica esta noche, a ver Y cortamos y se viene este anel, amor ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Hora! 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 No es fácil, porque es la primera vez Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies Cuando te tengo en mi cama, voy a enterar a mí Te haré el amor tantas veces, para que nunca te olvides de mí Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer, conmigo lo que quieras Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer, conmigo lo que quieras Bueno, bueno, los aplausos, che, ¿dónde están los aplausos? Adiós ¡Gracias!